Una multitud está ingresando al estadio de River para disfrutar del show que Lady Gaga dará esta noche en la Argentina. Entre gritos y corridas crece la expectativa de los fans que no dudaron a la hora de duquearse emulando el estilo de la cantante. Espero lo mejor de Lady, yo sé que nos va a dar un super show, estoy re emocionada y nada, estoy esperando ver la escenografía, estoy esperando toda la energía que le va a poner, estamos esperando hace mucho. ¿El look es fundamental para venir a ver este show? Creo que sí, Lady nos inspira no solo con sus canciones sino con su estilo y bueno, ella es mucho glamour, aparte de su música es lo que le identifica al resto de las demás artistas. ¿Sos la original? ¿Eh? ¿Sos la original? No, 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 mira, lamentablemente no, me encantaría ser gaga y tener la fama que tiene y cantar y tener tantos fans que me encantaría, pero no, lamentablemente no soy gaga. ¿Fanáticas de cuándo? Hace cuatro años. ¿Qué te gusta, el estilo de vida que tiene o lo artístico? Me gusta como es como artista lo que le enseña a sus fans porque le dice, o sea, vos sos así, vos te tenés que aceptar así y tenés que, o sea, mostrarle a los demás que podés, que vos sos fuerte y sobre todas las cosas también respetar a los demás. Estoy re ansiosa, no lo podía creer, encima me sorprendieron con la entrada. ¿Quién te regaló la entrada? Mi mamá, pero primero no iba a ir, ya estaba resignada de que no iba, lo miraba por internet y nada más. ¿Por qué pensabas que no ibas a venir? Porque me habían dicho que no me iban a comprar la entrada, que ya está, estaban todas agotadas, qué sé yo, y me terminaron comprando la entrada. ¿Vos sos la mamá? No, yo soy la mamá de ella. Ah, y bueno, y vos viniste a traer a todas. Sí, yo vine porque nos regalaron dos entradas a nosotras y bueno, ya dos vinieron, yo soy la acompañante del trío, digamos. ¿Tuviste algo que ver en el look de las chicas? Sí, un poquito. Veníamos esperando ese día hace un montón, sí, me voy a emocionar. ¿Cuál es la canción que estás esperando escuchar? Y me gustan todas, sinceramente. Born is Wayne tiene una letra hermosa, pero me gustan todas, la verdad que me gustan todas. Paparazzi fue la que siempre bailé. Y Telefon también, me encantan todas. ¿Con Madonna todavía? Sí, también, qué sé yo. Gaga se influyó en Madonna, así que tiene mucho de ella, pero nada, si la bardea Lady, está todo mal. ¿Sos la única que no estás lookada? ¿Te dejan pasar igual? Sí, espero que sí. Bueno, porque qué sé yo, no era mi onda, pero bueno, me divierte que la gente se looke. Pero te gusta igual. Sí, me encanta Lady Gaga y me encanta ver a la gente lookada también. ¿Y qué es lo que te gusta de Lady Gaga? ¿La música, la forma de vida? Sí, no, no, la música. La empecé a escuchar desde que se hizo así como más popular y conocida a fin de 2008, 2009, y empecé a escuchar, sí, me gusta. Me gusta mucho. Hemos viajado desde la provincia de Corrientes para estar hoy acá. ¿Desde cuándo sos fanático? Desde el 2008, que salió a fines de 2008 cuando salió, con Just Dance, y explotó la movida Lady Gaga para nosotros, nuestra vida desde ese momento. ¿Qué hiciste el día que te enteraste que Lady Gaga venía a la Argentina? Ah, grité. Eran dos días antes de mi cumpleaños y este es el regalo de mi cumpleaños ahora, lo estoy viviendo recién. Nos inspiramos mucho en el atuendo de ella, en Born This Way, en muchas presentaciones que ha tenido durante su carrera. Y eso, las máscaras significan nuestro espíritu de Monster, de Life Monster Gaga, esto es para vos.